Bienvenidos un día más a mi canal hoy me apetecía jugar un poco con este que no me acuerdo como se llama como era el caníbal eso el caníbal no me acuerdo no me acuerdo no me acordaba que niñe vale vamos a ver vamos a ver cómo sale esa es otra como sale porque anoche tuve una partida que no estuvo mal pero puede haber estado mejor y vamos a ver qué le ponemos que le ponemos no sé hablar vamos a ver qué le ponemos la gente ya está entrando madre mía han entrado en serio bueno 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 vamos a ver cómo sale miedo me da ya ese que soy yo el asesino a ver cómo me trolean a ver qué es lo que hacen la verdad que este asesino es divertido a ver dónde está en este momento no veo el dato vale sí veo a alguien se ha escondido ahí como si yo me lo van a tirar encima en serio vale un palé menos y voy a ir a por él casi que me ha tirado el palé me va a tirar el otro en serio no sé a dónde va pero mira me lo imaginaba que me iba a tirar el palé este tío ha tirado tres palés en un momento mientras que teníamos a otro ahí arreglando un motor va a ser el primero por la troleada de los palés mira me va a tirar el otro en serio te ha salido mal trabajo eso por tirar todos los palés el que vaya a dejar de ir palé a sus compañeros que luego a su mañana lo van a tener difícil bueno aquí chaval voy a colgarte aquí a mi derecha que había mira ya se han hecho un motor vale ahí los veo corriendo no me acordaba que tenía activado eso hola no he sido tonto es que suelto el botón antes de tiempo siempre pasa lo mismo con este personaje porque lo hago no lo sé hola y adiós no se siempre hago lo mismo aprieto y suéltate antes de tiempo no entiendo no lo entiendo no lo entiendo vale ahí vemos allí vemos a dos allí a uno vale creo que está más cerca el de la izquierda es que ha aumentado la niebla eh porque no veas se da a pensar que lo estoy campeando o algo así este motor como está tampoco está tanto no voy a mirar el gancho voy a pasar para que no se piense que estoy campeandolo aunque aquí hay marcas voy a pasar para que no se piense que estoy campeando imagina por eso ahora como lo bajen me giro donde pueden estar ya lo han bajado vale voy a mirar el motor justo iba a decir voy a mirar el motor este vale como es posible que what mira mira como es posible que vale 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 pues vale te voy a coger con la moto cierro con el martillo y te voy a sacar los higadillos se me va la pinza pero tú no te me escapas vale ahora cuando la cuelgue me voy a fijar donde están sus compañeros es muy útil eso porque desde que me lo puse útil divertido ¿llegaré o no llegaré? ya ya vale sus compañeros allí hay uno en el motor y allí hay otro vamos a poner el motor pero con esta niebla no se si va a tirar derecha izquierda o a ningún lado otro motor que se hacen hola ese giro no me mola que me lo hagáis en serio lo vas a tirar mira te voy a dejar escapar para reiniciar este motor ya ya lo recojo anda hay marquitas por aquí hay marquitas por aquí hay marquitas por aquí hay marquitas pero no veo a nadie ni oigo tampoco como que no hay marquitas por aquí y encima con la niebla cuesta de verlos ahí va pero aquí tiene que haber más de uno hombre, ese motor no veo, no veo a nadie tienen que estar cerca por si acaso bueno, vámonos de aquí porque me vaya, ahora sonando también pero ya, ya se han hecho otro motor otro con el que tenemos ahí al lado que también tiene que estar a puntito de caramelo vale, tenemos cuatro motores aún en pie no lo han tocado vale, hay que mirar esos dos de allí y con tanta niebla esto está que no veas que pesaditos son todos los motores se los busean y dale molesta mucho tanta niebla ahí va eso ahí ya me han quedado yo porque he querido esta me está trolleando otro motor no sé al final se los hacen todos se me dio por la izquierda y ahora ya no sé por dónde y la puerta abierta he visto ya algo pero con la niebla esta tan espesa vale, pues vamos a ver ahora he que ir a mirar las puertas porque es que así no se van a escapar todos vale, ahí no veo a nadie y hay que mirar allí enfrente pero como es posible vamos a ver aquí está bueno, pues me voy a llevar a este ya está que abran las puertas lo que quieran pero yo me llevo a uno con mi casa y te ha tocado el premio a ti ¿en serio? hombre vamos a ver bájate dónde te colgamos dónde te podemos colgar mira, aquí al lado y así de paso vemos a tus compañeros con esta partida no ha salido como yo quería vale, ahí hay alguien allí viene alguien también y con esta niebla va a estar difícil no, no tan difícil en fin la suerte vale, pues ya se me van se me escapan tal cual se me escapan con mucho intenta cortar el camino ahora, los acabo de ver pasar los acabo de ver pasar los acabo de ver pasar dos escapan pero tú no Antogames y se han escapado porque vamos en fin me ha salido como he querido pero no ha ido tan mal me he llevado a uno a uno me he llevado en fin podía haber estado mejor sinceramente y tan disgustado solo me he podido llevar a uno solo me he podido llevar a uno no ha jugado mal está bien creo que este será español no, será español no, no lo es pensaba que sí por lo de Antogames vale y vamos a echar otra más pero no, lo voy a dejar aquí así que espero que os haya gustado que no haya no haya matado a los cuatro solo a uno pero algo es algo bueno, pues hasta aquí el gameplay de hoy entonces si os ha gustado dejar un like o compartir y nos vemos en el siguiente un saludo chao adiós chao chao Gracias por ver el video.